¡Arriba los gramos! ¡Comunicaciones! ¡Campeón! ¡Stop! ¡Arriba los gramos! ¡Se da el aniversario! ¡Uy! ¡Se van a bailar, se van a bailar! ¡Esto es alegre, esto es bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es alegre, esto es alegre! ¡Esto es alegre, esto es alegre! Comunicaciones, Comunicaciones, Comunicaciones ganará. Comunicaciones, Comunicaciones, Comunicaciones es campeón. Comunicaciones, Comunicaciones ganará. ¡Aleva los trabajos! 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 Comunicaciones, Comunicaciones, Comunicaciones. ¡Aleva los trabajos! ¡Aleva los trabajos! ¡Aleva los trabajos! ¡Se va a bailar! ¡Se va a bailar! ¡Esto es alegre! ¡Esto es bonito! ¡Eso! 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 ¡Eso!